¡Me voy a hacer un nido! ¡Tira la palabra! ¡Colón y me voy a hacer un nido! ¡Vamos a tomar esto! ¡Vamos a hacer un nido! ¡Me los no más! ¡Quもcas! ¡Colón y me voy a hacer un nido! ¡No, debemos ser un nido! ¡Me voy a hacer un nido! ¡Si deKE es alguien más! ¡JUISHA! ¡Lo ejenzamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!